Hola millonario, las loterías a menudo prometen sueños de riqueza y fortuna. ¿Pero qué pasa si hay una oscura verdad que los funcionarios de la lotería no quieren que sepas? En esta exploración reveladora descubriremos secretos que podrían hacerte pensar dos veces antes de comprar ese boleto. La oscura verdad que los funcionarios de la lotería no quieren que conozcas. Fecha de caducidad Hablemos de algo sorprendente, la fecha de caducidad en los boletos de lotería. Estamos acostumbrados a ver fechas de caducidad en cosas como la leche y la carne. ¿Pero sabías que los boletos de lotería también la tienen? La mayoría de las personas no lo saben, incluso algunos ganadores de la lotería. Aquí está el trato, cuando ganas la lotería generalmente tienes solo dos o tres meses para reclamar tu premio. Si te pasas de esa fecha límite, tus ganancias se transfieren a la siguiente tirada o vuelven a la campaña de lotería. Es una situación de úsalo o piérdelo. Ahora, adentrémonos a una historia real. Hay un tipo llamado Jimmy Smith y tenía un boleto de ganador que valía una impresionante suma de 24.1 millones de dólares. Pero había un problema. No podía encontrar su boleto. La lotería de Nueva York tuvo la amabilidad de colocar carteles advirtiendo que su tiempo se agotaba. Afortunadamente encontró su boleto solo dos días después, antes de que caducara el 23 de mayo del 2017. Imagina perder 24.1 millones porque no pudiste encontrar un pedazo de papel. Por eso las compañías de lotería hacen todo lo posible para informar a las personas que han ganado. Gastan una tonelada de dinero en publicidad para que los ganadores que aún no han reclamado sus premios. Así que si alguna vez compras un boleto de lotería, asegúrate de hacer un seguimiento y cobrarlo a tiempo. Aquí tienes un dato curioso. El premio no reclamado más grande de la historia fue Asombrosos 1.5 mil millones de dólares. Alguien por ahí ganó el premio mayor de la lotería de Mega Millions, pero nunca se presentó para reclamarlo. Es difícil de creer, ¿verdad? ¿O Bill Gates es el ganador misterioso? ¿O alguien está perdiendo una fortuna que cambiaría su vida porque olvidó su boleto? Anonimato ilegal Hablemos de algo importante cuando se trata de ganar la lotería. Mantenerlo en secreto. Si alguna vez te llevas el premio gordo, la jugada inteligente es mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Porque hacer público tu premio puede traer un mundo de problemas. Cuando anuncias que has ganado la lotería, parece que todos salen de la nada. Queriendo una parte de tu nueva fortuna. Estafadores, personas con demandas absurdas y otros buscando una mano amiga que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Ahora bien, en la mayoría de los países puedes elegir permanecer en el anonimato si ganas la lotería. Es una excelente manera de proteger tu privacidad y seguridad. Sin embargo, en algunos de los estados de Estados Unidos en realidad es ilegal mantener el anonimato y debes declarar tus ganancias. Los legisladores estatales argumentan que la transparencia es esencial, pero exponer tus detalles personales y cuánto dinero has ganado puede ser arriesgado. Aquí tienes un ejemplo trágico. En 2015, un hombre llamado Gregory Bird Jr. fue brutalmente atacado y asesinado en su casa. Los criminales responsables se enteraron de su victoria en la lotería a través de los medios. Pocos meses antes, Gregory había ganado una suma significativa de dinero. Su familia estaba en la casa cuando ocurrió el ataque. Entonces, si te encuentras en uno de esos estados donde el anonimato no es una opción, es una buena idea invertir en medidas de seguridad serias. Tu seguridad y tranquilidad valen la pena proteger, especialmente cuando se trata de una ganancia de lotería que cambia la vida. La cantidad real. Ganar la lotería suena como un sueño hecho realidad, pero cuando se trata de la cantidad real que te quedas, hay una pequeña dosis de realidad. Aunque puedas ganar una suma sustancial, hay algunas deducciones que reducen tus ganancias. Desglosémoslo esto. Si ganas, digamos, un millón de dólares, normalmente tienes una opción. Puedes recibirlo como un pago único o en pagos más pequeños. Si optas por el pago único, recibirás alrededor del 70 o 80% de ese millón. Y luego tendrás que pagar un impuesto federal del 30%. En los Estados Unidos también puedes tener que pagar impuestos estatales, pero puede variar del 5 al 10%. Así que de ese millón inicial, terminas con aproximadamente 480 mil dólares. Incluso si optas por los pagos en cuotas, aún debes pagar impuestos en cada cuota anual. Esto significa que tu premio se reduce gradualmente debido a los impuestos. Entonces, si ganas mil millones de dólares, en realidad terminarás con alrededor de 480 millones. Todavía es una suma masiva, pero no es exactamente lo que se anuncia. Muchos ganadores de lotería recurren a planificadores financieros y contadores profesionales para navegar por estas implicaciones fiscales. Es fundamental tener una estrategia financiera sólida para aprovechar al máximo tus ganancias, ya que no es tan sencillo como recibir un cheque gigante por la cantidad total. Estafadores de la lotería. Ganar la lotería puede atraer no solo a bienhechores, sino también a una buena cantidad de estafadores. Estos individuos pueden ser bastante astutos y sus estafas vienen en diversas formas. Una estafa común involucra a personas que se acercan a ti con aparentes oportunidades de inversión sorprendentemente buenas, prometiendo retornos sustanciales. Lamentablemente, muchas de estas oportunidades resultan ser estafas o malas inversiones, lo que te hace perder una parte significativa de tus ganancias. Pero aquí es donde se pone aún peor. A veces, los estafadores son las mismas personas que te venden los boletos de lotería. Toma el caso de Nabil y Jacob Pavan, quienes fueron arrestados por estafar a un ganador de la lotería. Estos hermanos eran dueños de una tienda de conveniencia que vendía boletos de lotería. Y cuando alguien que compró un boleto en su tienda de Nueva York ganó un millón de dólares, afirmaron falsamente que eran solo mil dólares, tratando de quedarse con los restantes 999 mil dólares. Pero para ellos mismos. Afortunadamente, estos estafadores fueron atrapados y el ganador legítimo recibió su dinero. Luego está el caso de Ahmad Faragayad, que vendía lo que llamaba boletos ganadores. Estos boletos eran falsos y ya habían sido cobrados, dejando a los compradores desprevenidos e incrédulos cuando intentaban cobrar su supuesto premio. Según las autoridades, Faragayad ganó casi un cuarto de millón de dólares con esta estafa. Para protegerse de las estafas, es crucial comprar boletos de lotería solo en comercios autorizados y de buena reputación. De lo contrario, podrías convertirte en víctima de estafadores que están ansiosos por aprovechar tu recién encontrada fortuna. Sé cauteloso y mantente informado para asegurarte de que tus ganancias de la lotería sigan siendo una fuente de alegría y no un blanco para el fraude. Aprovechándose de los más desfavorecidos. La idea de la lotería puede considerarse un impuesto de los pobres. Tiene cierto fundamento. Las investigaciones han demostrado que las personas que encuentran dificultades financieras juegan a menudo la lotería con más frecuencia, esperando tener una oportunidad para escapar de la pobreza. Esto está respaldado por estudios, incluso uno de Carolina del Norte, que encontró que los condados más pobres tienen constantemente las ventas de boletos de lotería más altas. Sorprendentemente, aproximadamente el 40% de todos los jugadores de lotería viven por debajo del umbral de la pobreza. La situación se agrava debido a las campañas publicitarias dirigidas que realiza la lotería. Estas publicidades a menudo representan a personas de bajos ingresos que de repente se enriquecen y disfrutan de una vida de lujo. Si bien es cierto que historias como esas ocurren ocasionalmente, son excepcionalmente raras. La realidad es que las posibilidades de ganar grande en la lotería son bastante escasas. Además, es preocupante observar que las ventas de boletos de lotería tienden a aumentar cuando aumenta el desempleo. Durante la recesión financiera en 2008, mientras la mayoría de las industrias tenían dificultades, la lotería experimentó ventas récord. Este fenómeno sugiere que las loterías pueden aprovechar la desesperación y las dificultades financieras de las personas que buscan una salida. En esencia, la lotería puede ofrecer una chispa de esperanza a quienes se encuentran en situaciones financieras desafiantes. Pero es esencial reconocer que las probabilidades de ganar son muy bajas. La lotería no debe considerarse una estrategia confiable para escapar de la pobreza. Y es importante que las personas sean conscientes de los riesgos y del hecho de que se trata principalmente de un juego de azar. Las verdaderas probabilidades Las verdaderas probabilidades de ganar la lotería pueden ser bastante desalentadoras. Tienes razón, es un dicho común que es más probable que te golpea un rayo que ganar la lotería. Y a menudo es cierto. Las probabilidades de ganar en una lotería típica en las que debes elegir 6 números correctos de un grupo de 49 suele ser alrededor de 1 entre 14 millones. Para ponerlo en perspectiva, si compraras un boleto de lotería cada semana, te llevaría aproximadamente 300 mil años para tener la posibilidad razonable de ganar el premio mayor. Ahora, el caso de algunas de las loterías más grandes y populares, como la Mega Millions de Estados Unidos, las probabilidades son aún más abrumadoras. Generalmente alrededor de 1 entre 176 millones. Entonces, a menos de que te sientas extraordinariamente afortunado, comprar un boleto de lotería puede no ser la forma más práctica de invertir tu dinero. Para darte una idea de cuán escasas son tus posibilidades, es más probable que te golpea un rayo, que te muerda un tiburón y que te golpea un meteorito. Todo combinado. ¿Qué ganar la Mega Millions? Por lo tanto, es importante acercarte a la lotería con una comprensión realista de las probabilidades increíblemente bajas involucradas. Donaciones de la lotería. La idea de que las loterías benefician significativamente a las escuelas puede ser un poco engañosa. Si bien las loterías a menudo se promocionan a sí mismas como contribuyentes a la educación, la realidad es más compleja. Cuando las loterías asignan fondos a la educación, no significa necesariamente que el dinero vaya directamente a las escuelas o que beneficie directamente a los estudiantes. En muchos casos, el dinero generado por las loterías se destina al Fondo General del Estado. Desde allí, se puede utilizar para varios propósitos, no exclusivamente para la educación. Entonces, si bien es cierto que las loterías generan ingresos que los estados pueden usar para financiar la educación, no hay garantía de que el dinero se destine específicamente a mejorar las escuelas o beneficiar directamente a los estudiantes. Como señaló Pratic Pierce, el científico político que mencionaste, con el tiempo, un estado puede haber invertido más en educación sin depender de una lotería. En esencia, si bien las loterías pueden contribuir a los presupuestos estatales y potencialmente respaldar indirectamente la educación, no siempre se traducen en un impulso directo y significativo para las escuelas y los estudiantes, como sus campañas de marketing pueden sugerir. En esencia, que las personas estén al tanto de cómo se asignan realmente los ingresos de la lotería en el presupuesto de su estado para tener una comprensión más precisa de su impacto en la educación. Las tarjetas de raspar pueden ser una tentadora forma de probar su suerte, pero es crucial entender que las probabilidades de ganar con estas tarjetas suelen ser bastante desafiantes, al igual que las loterías tradicionales. El pago por cada dólar gastado en tarjetas de raspar suele ser peor que las probabilidades que enfrentas y puede ser especialmente desalentador con las tarjetas de 1 dólar y 5 dólares. Las tarjetas de raspar más populares y económicas a menudo tienen probabilidades más bajas y ganancias menos atractivas. Sorprendentemente, las tarjetas de raspar más caras de 10 dólares y 20 dólares pueden tener mejoras probabilidades y ofrecer un mayor retorno si ganas. Menos personas suelen comprar las tarjetas más caras, pero ofrecen una mejor oportunidad de ganar y ganancias potenciales más significativas. Es importante reconocer que las tarjetas de raspar más baratas, especialmente las de 1 dólar y 5, a menudo están diseñadas para mantener a los jugadores involucrados. Pueden dar pequeñas ganancias como 1 dólar o 5 dólares para que sigas regresando por más. La idea es mantener a los jugadores enganchados, con la esperanza de que eventualmente prueben suerte con boletos más caros. Dadas las desafiantes probabilidades y los mejores rendimientos ofrecidos por las tarjetas de raspar más caras, podría ser más valioso considerarlas si decides jugar. Sin embargo, es importante recordar que las probabilidades generalmente no están a tu favor, y el juego debe hacerse siempre de manera responsable, con la comprensión de que es principalmente una forma de entretenimiento, en lugar de una manera confiable de ganar dinero. Desventajas Y finalmente en la lista de verdades oscuras que la lotería no quiere que sepas, tenemos las desventajas. Puedes pensar que si ganas la lotería, tu vida cambiará para siempre. Bueno, esto es cierto, pero es posible que no cambie para bien. Ya hemos mencionado cómo un hombre perdió la vida después de ganar, pero ¿sabías que las loterías también son terribles para los matrimonios? Muchas parejas ganadoras de la lotería terminan divorciándose en pocos meses después de ganar. Además, los ganadores de la lotería se deprimen mucho y se aburren con facilidad. Si no tienes que trabajar por nada, esto no te da razón para tener motivación o hacer algo. No solo eso, pierden a muchos amigos. Sus amigos de repente se convierten en parásitos, tratando de obtener la mayor cantidad de dinero posible de ellos. Muchos ganadores de la lotería admitieron que desearían nunca haber ganado en absoluto. Así que antes de salir y comprar ese boleto de Mega Millions, piénsalo, ¿tu vida realmente mejorará al ganar la lotería o será una gran molestia? Como este hombre ganó la lotería 14 veces, entonces, primero que nada, ¿quién es este hombre misterioso? Lo más probable es que probablemente nunca hayas oído hablar de él antes. Bueno, este hombre llamado Stefan Mandel nació en Rumania en la década de los 60's. En ese momento, Rumania estaba bajo un régimen comunista opresivo. En el país no había muchos empleos, no había mucha comida y mucha pobreza. Stefan ganaba solo 88 dólares al mes y tenía que mantener a su esposa y a sus dos hijos con eso. Rápidamente se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de conseguir mucho dinero y rápido. Muchos de los amigos de Stefan recurrieron a la vida del crimen para hacerlo, pero él vio otra salida. En lugar de eso, miró hacia la lotería. Todos sus amigos lo llamaron idiota cuando hizo eso. Él dijo que quería convertir ganar la lotería en un negocio y para ser honesto, sus amigos no estaban equivocados al dudar de él. Después de todo, es más probable ganar una medalla de oro olímpica que ganar la lotería. También es más probable que te aplaste una máquina expendedora y cuatro veces más probable que te golpee un rayo. Pero Stefan no es solo cualquier tipo, es un genio matemático. Así es, se dice que es el primer y único hombre en la historia en idear una fórmula de lotería. Durante años pasó cada minuto analizando la probabilidad teórica. Estudió documentos matemáticos que datan del siglo XIII. Después de años de investigación, finalmente escribió un algoritmo para elegir números. Llamó a este método condensación combinatoria, utilizando este algoritmo complejo. Podría predecir cinco de los seis números ganadores en la lotería cada vez. Esto aumentó sus posibilidades de ganar de una entre varios millones a una entre varios miles. Luego corrió un gran riesgo. Arriesgó su propio dinero comprando grandes bloques de boletos de lotería con las combinaciones que consideraba más probables. ¿Pero cuál era exactamente su fórmula de seis pasos? Bueno, primero calcularía el número total de combinaciones posibles. En promedio esto era alrededor de cuatro millones de combinaciones. Luego buscaría loterías donde el premio mayor fuera tres o más veces el número de combinaciones posibles. Por ejemplo, si hubiera cuatro millones de combinaciones, necesitaría un premio mayor de 12 millones de dólares para que valiera la pena. Luego intentaría reunir suficiente dinero para pagar cada combinación. Haría esto usando su propio dinero y también inversores. Para su mayor victoria en la lotería, en realidad reunió 2.524 inversores. Luego imprimiría millones de boletos con cada combinación. Esto solía ser legal, pero ahora tendrías que comprar los boletos directamente en la tienda. Luego entregaría sus boletos a loterías utilizadas. Y finalmente ganaría el dinero. No podría quedarse con todo el dinero el mismo, ya que tendría que pagar a sus inversores. No solo tendría que pagar a los inversores, también tendría que pagar impuestos. Por eso hizo este método 14 veces para obtener mucho dinero para él. Estefan hizo todo esto desde finales de los años 60 hasta principios de los 80. Sorprendentemente se mudaría por todo el mundo haciendo esto. Comenzó en Rumania, pero rápidamente fue a Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Esto se debe a que estos países tienen los mayores premios de lotería y también tenían las monedas más fuertes. Por ejemplo, el dólar estadounidense, el dólar australiano y la libra esterlina. Pero su mayor victoria en la lotería fue la última. Y en realidad fue la victoria en la que la lotería que cambió la lotería tal como la conocemos hoy. En primer lugar, Estefan creó una empresa ficticia llamada Pacific Financial Resources. Luego reunió a 2,524 inversores. Cada uno de ellos invirtió alrededor de 3,000 dólares en esta empresa. Luego recaudó 5 millones de dólares. Luego alquiló un almacén en Melbourne, Australia. Fue allí donde instaló 30 computadoras, 2 impresoras láser y 16 empleados a tiempo completo. Día y noche imprimían 7 millones de boletos de lotería con cada combinación diferente. Esto tomó 3 meses y una tonelada de papel. Luego en 1992 invirtió ese dinero en la lotería de Virginia. Estefan apoyó moralmente cada combinación con el dinero de sus inversores. El premio mayor fue de 27 millones de dólares e invirtió 5 millones de dólares en él. Como esperaba, su método funcionó una vez más y ganó el premio mayor de 27 millones de dólares. Y recuerda, 27 millones de dólares a finales de los años 90 eran mucho más. De hecho, en ese momento estaba más cerca de 35 millones de dólares. Algunas personas cuestionan el hecho de que el método de Estefan de imprimir boletos era completamente legal en ese momento porque él lo pagó. De hecho, el gobierno del estado de Virginia interpretó esto como un intento de burlar el sistema. Debido a esto, Estefan estuvo bajo investigación de 14 autoridades internacionales de aplicación de la ley durante 4 años. La CIA, el FBI, el IRS y la NCAA están incluidos en esto. Finalmente recibió el pago del premio. Y después de pagar a los inversores, se llevó alrededor de 200 mil dólares para él. Pero debido a que las reglas habían cambiado, Estefan nunca volvió a hacerlo. Ya no puedes imprimir tus propios boletos de la lotería, como sabes según la legislación actual. En cambio, debes ir a la tienda y comprarlos tú mismo. En consecuencia, comprar boletos en grandes cantidades es casi imposible. No hay forma de lograrlo en este momento porque Estefan imprimió millones de boletos. Pero ningún minorista tendrá millones de boletos. Debido a que cada nación en el mundo modificó las leyes que rigen las loterías para asegurarse de que esto nunca más vuelva a suceder. Ni siquiera los mejores matemáticos del mundo podrían realizar el método de Estefan hoy. Sin embargo, es posible que te estés preguntando, ¿dónde está este rico genio ahora? Hoy, Estefan reside en la isla de Vanuatu, donde nació. La costa australiana está cerca de esta pequeña isla. Vive en una casa de playa en una isla tropical y lleva una vida bastante tranquila. Es asombroso considerando que es multimillonario. Pasó de vivir en una nación comunista subdesarrollada a ser un multimillonario en solo unos pocos años. Según Estefan, él es el que toma los riesgos calculados. Aunque admitió que corrió riesgos, argumentó que las probabilidades siempre estaban a su favor. El atractivo de ganar grande es innegable, pero es crucial estar informado sobre los aspectos ocultos de las loterías. Esperamos que esta visión de la verdad oscura detrás de las loterías arroje luz sobre un mundo a menudo envuelto en misterio. Recuerda, el conocimiento es poder, incluso cuando se trata de juegos de azar.